Es un caso de grooming, hay una preocupación creciente en la sociedad respecto a los casos de grooming y la impunidad que tienen los culpables. En este caso estamos hablando de un hombre que estaba condenado por grooming, o sea, estaba condenado por haber acosado a un menor a través de las redes sociales. Ustedes saben que muchos hablan, los especialistas hablan del grooming como una situación, como un delito muy peligroso porque puede ser la antesala de un caso de abuso sexual. Por eso la justicia le da tanta entidad. Sin embargo, el delito es escarcelable, el hombre estaba cumpliendo una condena o estaba a la espera de una condena ya con un procesamiento y lo agarran infragante y justamente con otro caso, acosando a otro menor. Por eso estamos en comunicación con la primera denunciante de este hombre, de Sergio Daniel González. Estamos hablando de Soledad Tropiano. Soledad, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que sorprendidos, ¿no? Porque este hombre tiene 44 años, no escarmentó, ni siquiera entendió cuál era la primera acusación y el fallo en su contra de la justicia, sino que siguió acosando a través de las redes sociales. Sí, en realidad todavía no hay un fallo porque si bien se elevó la causa a juicio, todavía no tuvimos el juicio, digamos, todavía no hay fecha para el juicio. Pero tuvo un procesamiento en primera instancia, segunda instancia, está elevado a juicio oral y público. Sí, así es. Bien, y el hombre está en libertad. Está en libertad, sí. Él cumplió dos meses de prisión efectiva, siete meses de prisión domiciliaria y nada, y quedó libre. Bien. Bien. Contanos tu caso, a ver, Soledad. Bueno, en el 2015 yo radico la denuncia. Sí. Porque, bueno, había encontrado en el teléfono de mi hijo las conversaciones y con mis hijas más grandes empezamos a seguir esas conversaciones, a investigar porque eran conversaciones muy fuertes de índole sexual, pero fuertes. Sí. Entonces comenzamos a seguir las conversaciones, a controlar, controlábamos todos los días. Sí. ¿Cómo lo conocían a este hombre? Por medio de Facebook, se contactaban por medio de Facebook. Primero con un perfil de un personal femenino y después un personal masculino. Bien. Bueno, primero le hablaba a la chica para poder engancharlos, digamos, y después de eso esta chica le pedía a los jovencitos que le agreguen a su hijo. Claro. Y ahí nomás, una vez que sumaban al amigo, había, estaba el monstruo detrás, ¿no? Como uno dice, el monstruo porque uno piensa en la indefensión de los menores, ¿no? En las redes sociales, frente a otro que se está haciendo pasar por un par cuando en realidad se trataba de un adulto. Claro, claro. Exactamente así. Bueno, ¿y cómo comienza a ganarse la confianza de los chicos? ¿Y por qué esta chica jovencita se hace pasar por un adolescente de la edad de ellos? Claro. Entonces, por medio de mensajes, qué lindo, me gusta. Y bueno, se hacen amigos, empiezan con esta conversación, digamos, que cada vez se hace más fuerte. Después, una vez que están revolucionados, por así decirlo, hormonalmente, ella sugiere que le agreguen a su supuesto amigo, que este amigo les va a mostrar más fotos, más videos, y que incluso los va a llevar con esta chica. Con ella, claro. Y ahí los chicos lo agregan al amigo y ¿qué ocurre? Y concretan un encuentro que es el encuentro donde supuestamente él les va a mostrar videos y fotos de ella y posteriormente llevarles hasta donde está ella porque les está esperando supuestamente. ¿Y eso se concretó? ¿Lograste intervenir vos, Soledad? ¿Soledad? No, con mi hijo, gracias a Dios, no se llevó a concretar. Él fue a un primer encuentro, pero le llamó la atención que era una persona mayor. ¿Adulta? Además, él estaba con un amigo, entonces él se vino para mi casa, le dijo que no, que no iba a ir, se vino para mi casa y quedaron supuestamente en que después iba a haber otro encuentro. Y ahí fue justo cuando yo descubro, digamos, y me hago pasar por mi hijo para concretar ese encuentro. Exacto. Y ahí, bueno, lo detuvieron, lo llevaste a la justicia hasta la espera de juicio oral y lo agarraron infragante. ¿Te sorprendió? ¿Cómo lo tomaste? No me sorprendió porque yo sabía de entrada, porque yo pude ver, digamos, todas las pruebas que hay en su contra. Si bien con mi hijo no se llevó a concretar el abuso, digamos, hay muchos, muchísimos videos y fotos donde se lo ve a él abusando de los chicos. Entonces, una persona que es así, entonces una persona así, todos sabemos que lo vuelve a hacer, digamos. Claro. Sabemos que lo vuelve a hacer. O sea, que sorprenderme, no. Sí me angustia, me angustió muchísimo. En cierta parte, yo sé que por ahí muchas personas no van a entender, pero en cierta parte me sentí culpable porque dije la miércoles, tal vez, si hubiese hecho algo más, tal vez el tipo estaría preso y nadie más hubiese sido víctima. Bastante que has hecho, Soledad. Vamos a seguir el tema muy de cerca. Muchísimas gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Y vamos a repasar, si te parece, Lorena, de qué se trata el grooming, porque es una palabra en inglés. Muchos pueden saber de qué se trata, muchos otros y tantos no grooming. Dos puntos. Es la acción deliberada de acosar a un menor de edad a través de Internet, redes sociales, WhatsApp o por donde sea. Es acoso sexual vía Internet a menores. Hay una línea para llamar. Está el 134. Se pueden comunicar de todo el país. Es una línea que también se usa para denuncias de narcotráfico, de trata, en este caso también de abuso. Y después hay diferentes ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se están encargando de este tema. Una es Argentina Cibersegura, otra es Grooming Argentina. Organizaciones, los hemos tenido acá, Adrián Navarro, creo que se llamaba uno de las personas que trabaja en esta organización, que siempre brindan contención e información a las familias y a los chicos. ¿Cómo actúan los acosadores? Entonces, generalmente se crean un perfil, haciéndose pasar también por un menor de edad, cambian la foto, se inventan un nombre y logran tratar de entrar en confianza con los más chicos. Y de esa manera, bueno, les empiezan a sacar datos, fotos, textos, audios y lo que sea. Hay una línea, insistimos, 134 y también, bueno, uno se puede comunicar de esta manera con, bueno, con esta línea que dispone el gobierno y si no con las organizaciones no gubernamentales. Argentina Cibersegura y también Grooming Argentina.